Me cera, dame otra botella de tequila reposada Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarla y ya no recordarla Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar cazarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie y menos tuyo Para este par de malas vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego, siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes más fuertes que el puño del pano Y andamos en play siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo, eso a mí no me hace falta Seguimos en play siempre con la movie en alta Un amor como el tuyo, a mí no me hace falta Oye Farru, pa' la pinga la llora aire culo esa Empezó el desacato Lloro, lloro culo, yo tengo pila de cho, 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 cho Yo no aguanto más, que se joda todo Cero sentimiento, yo quiero un toto Ya no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de cho Cha, che, chicho, chu Te amo, pero hablamos jamás See you later Ya yo no estoy pa' llorar por un culo No estoy pa' ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da lo suyo Estoy en la mía Yo no soy de nadie Menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas Ya no un culo Tú estás clara Y cuando tú me llamas Yo me curo Estoy en la mía No me sofoque más Cual es tu apuro Ella yo te diván De eso es seguro No estoy pa' ti No estoy pa' ti Que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarla y a no recordarme Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Yo no soy de nadie Y menos tú Yo no soy de nadie Pero ya me sacataré Apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire Y ya tengo un par de palos en la cabeza Agárrate Y ahora vamos a ver a quién le pesa Hoy gozaré Y bien borracho voy a bailar esta pieza Póngame un dembow Tú sos dominicano Pa' este par de malas Vamos a un corito sano Hoy me voy a fuego Siempre se me va la mano Y ando con todos los poderes Más fuertes que el puño etano Y andamos en play Siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo Eso a mí no me hace falta Seguimos en play Siempre con la muy bien alta Un amor como el tuyo A mí no me hace falta Oye farrupa la pinga la llora ¿Eh eres culo esa? Empezó el desacato Y yo lloro culo Yo tengo pil de cho Cha che chicho chu Yo no lloro culo Yo tengo pil de cho Cha che chicho chu Yo no lloro culo Yo tengo pil de cho Cha che chicho chu Yo no lloro culo Yo tengo pil de cho Cha che chicho chu Vamos a una orgía, que se joda todo Yo era un hombre serio que se desacató Ya no aguanto más, que se joda todo Cero sentimientos, yo quiero un toco Yo no lloro culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna para arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Yo no lloro culo, yo tengo pila de chos Cha, che, chicho, chu Yo no lloro culo, yo tengo pila de chos Cha, che, chicho, chu Cha, che, chicho, chu Te amo Pero hablamos jamás Ya yo no estoy pa llorar por un culo No estoy pa ti Prefiero que me mate a mí el orgullo No llame más El tiempo a cada quien le da los ojos Soy en la mía Pero yo no soy de nadie Y menos tú El alfa Yo tengo cuatro chapas Ya no un culo Tú estás calada Y cuando tú me llamas yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más, cojale tu apuro Que ya yo te diván beso ese duro No estoy pa ti ... ... ... Porque hoy quiero desacatarme, olvidarla y ya no recordar Esa diabla quiso utilizarme, pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da lo suyo Ya yo no soy de nadie y menos tú Pero ya no ya se acataré, apenas ahora es que la noche empieza Rula y mire, que ya tengo par de palos en la cabeza Agárrate, y ahora vamos a ver a quien le pesa Hoy goza ¡Suscríbete al canal! 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 Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da los ojos Yo no soy de nadie y menos tú Yo tengo cuatro chapas, ya no un culo Y cuando tú me llamas yo me curo Estoy en la mía No me sofoques más, cojale tu apuro Que ya yo te diván, eso es seguro No estoy pa' ti Me será la montra botella de tequila a reposar Y una junca que no sea el mismo sabor que el sábado pasado Porque hoy quiero desacatarme Olvidarle y a no recordar Esa diabla quiso utilizarme Pero soy muy tigre pa' dejar casarme Ya yo no estoy pa' llorar por un culo Prefiero que me mate a mí el orgullo El tiempo a cada quien le da los ojos Yo no estoy pa' llorar por un culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!